Buenas noches, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, Arianna, mucho gusto a todos los televidentes y gracias por la oportunidad de estar aquí en este espacio en donde podemos conversar de los últimos detalles a 21 días exactamente de concluir esta administración y pues muy contento de poder acompañarles. Oiga, alcalde, coméntenos acerca de, ya casi va a ser el tercer informe, el último también, ¿no? ¿Qué cuentas va a rendirle a los ciudadanos? Bueno, efectivamente, este jueves 13 a las 10 de la mañana estaremos presentando en el Teatro José Peón Contreras el último informe de actividades también y un recuento, un balance final de todo lo que ha acontecido a lo largo de estos tres años. Una administración que ha sido de decisiones valientes, una administración que recuperó los servicios públicos que habíamos dejado de tener y que gobernamos de la mano con la sociedad. Creamos 27 consejos consultivos, creamos más de 300 consejos ciudadanos en las colonias y bueno, pues me tocó una administración de transición, de pasar del caos al orden, de la desorganización a la organización y hoy están sentadas las bases para que nuestra ciudad nuevamente, pues esté mucho mejor de lo que recibimos. En este informe, y que además hemos estado haciendo, por cierto, el día de hoy, el primer preinforme en donde estamos sectorizando la información, lo hicimos en el Colegio de Ingenieros. ¿Es para abarcar más? Sí, y para focalizar los temas, porque luego en un informe constitucional que la ley nos marca que tenemos que hacer, pues son tantos los temas que lo que buscamos es adelantar un poquito lo que tiene que ver, por ejemplo, en este caso el día de hoy con una medida ordenada que fue el evento que tuvimos con los ingenieros. Y mañana estaremos en la Cámara de Comercio para tratar temas de desarrollo económico, de turismo, los avances, las cifras, los datos y desde luego el miércoles estaremos en el Club Rotarios también para hablar del tema de la sociedad civil. Para el jueves culminar esta ronda de informes con el informe formal que tenemos que presentar en sesión solemne de Cabildo y donde tengamos que entregar también el documento que abarca toda la información de lo que hemos venido haciendo estos tres años. ¿Mencionó que el informe es en el Teatro Peón Contreras? En el Teatro Peón Contreras. ¿Y la hora? A las 10 de la mañana. Vamos a hacer un formato realmente muy sencillo. Decidimos hacerlo ahí, primero por cuestiones de comodidad, segundo por ahorro presupuestal también. Y desde luego invitando a todos los sectores organizados de la sociedad, a los tres poderes, a alcaldes electos, alcaldes en funciones, a autoridades civiles y desde luego, por supuesto, a ciudadanos que están siendo convocados para poder acompañarnos a este espacio. Oye, coméntenos, ¿qué punto resaltaría de su administración? Pues mira, yo creo que son muchos. En materia de servicios públicos recuperamos la iluminación de la ciudad, cambiamos 82 mil lámparas, hoy está seis veces mejor iluminada nuestra ciudad y nuevamente está siendo una de las ciudades referente en este tema. La semana pasada tuvimos la certificación ISO, en donde se certifica la calidad del sistema de alumbrado público. Esta administración incluyó por primera vez a mujeres técnicos en alumbrado público, mujeres que están en las calles cambiando las luminarias también. Darles la oportunidad a las mujeres también. Por supuesto, y que además lo han hecho muy bien y nos sentimos muy orgullosos de ellas. Son seis mujeres que están participando en esta primera generación en este tema. Recuperamos el servicio de recolección de basura. Recordemos que hace tres años había un déficit en este tema. Servilimpia había pasado de tener 42 vehículos de recolección a 11, los demás inservibles. Adquirimos también 12 nuevos camiones recolectores. Y desde luego, por supuesto, el tema de la pavimentación de las calles, como prolongación Paseo de Montejo, que quedó de verdad que muy bien. Una de las avenidas más importantes de la ciudad. La calle 60 Norte, también que es otra vialidad sumamente importante. Construimos también el Centro Municipal de Danza, que está en el poniente de la ciudad. La segunda etapa de Animaya, el parque acuático. Y desde luego, la remodelación de parques emblemáticos, como la Alemán, como la Cortés Armiento, como San Juanistas, y como también el Parque de la Rampa en Francisco de Montejo. Construimos la cancha de Fud 7 en las Américas. Construimos también, en el fraccionamiento de los héroes, una cancha de tenis. Son cuatro canchas de tenis ahí. Y también, desde luego, remodelamos mercados, como el Chembech, como el mercado también del Alemán. Y desde luego, por supuesto, estaremos concluyendo el mercado más importante y la obra más compleja de esta administración, que ha sido el Lucas de Galvez y el San Benito. Y muchos otros temas en materia de turismo, en materia de cultura. Yo creo que ha sido un gran acierto. La Noche Blanca, que ha sido muy bien aceptada por los meridianos. En materia de deportes, también reactivamos la Liga Meridiana de Béisbol, con un gran éxito y una mayor afluencia. Y muchos otros temas que estaremos también presentando a lo largo de estos días, para que los ciudadanos conozcan nuestro trabajo y también sepan y comparen cómo recibimos y cómo entregamos. Esto le quería preguntar, ahorita que mencionó acerca del turismo, en estas vacaciones, ¿cómo está posicionado Mérida? Muy bien, estamos teniendo una cantidad impresionante de visitantes que están sorteando el calor y adaptándose, por supuesto, a las condiciones climatológicas que tenemos estos días. Pero muy bien preparados, la Policía Municipal, con operativos de cuidado, de seguridad. Las 24 horas. Las 24 horas. Y también, desde luego, teniendo actividades culturales. Logramos cerrar el ciclo también de actividades culturales gratuitas en el Centro Histórico. Hay actividades para que la gente pueda disfrutar turísticas, de lunes a domingo, en nuestro centro de la ciudad. Y, desde luego, somos la única ciudad en el país que cuenta con una oferta cultural gratuita todos los días de la semana. Entonces, quiero preguntarle algo así para terminar. ¿Usted se va feliz? Me voy muy contento. Me voy muy contento. Creo que tomamos muchas decisiones, muchas de ellas difíciles, complicadas, pero siempre pensando en qué es lo mejor para Mérida. Haciéndolo de manera muy profesional y también haciéndolo de la mano de la sociedad. Este ayuntamiento le abrió las puertas a todos los ciudadanos y, por supuesto, siempre que se toman decisiones de la mano de gente de la sociedad civil con prestigio, con conocimiento, con profesionalismo, el resultado siempre es positivo. Así que me voy muy contento. ¿Podemos decir que se logró la meta? Sí, logramos el 99% del Plan Municipal de Desarrollo, una cifra importante. Tuvimos también la mayor recaudación de predial en la historia, más de 200 millones de pesos. Y desde luego que estaremos entregando finanzas sanas con presupuestos para todos los programas, en donde los meridianos no sentirán el cambio de una administración y que desde luego está asentado todo para poder ser Mérida una ciudad importante. Y desde luego muy contento porque tuvimos la oportunidad de representar y de presidir a todos los alcaldes del país. Mérida destacó a nivel nacional y a nivel internacional y creo que yo que también es un logro muy importante para todos los yucatecos. ¿Alcalde desea añadir algo más? Pues agradecerles a ustedes, agradecerles por supuesto a Grupo CIPSE que siempre tuvimos las puertas abiertas, que siempre estuvieron muy pendientes de nuestras actividades, informando de manera muy objetiva también cada uno de los puntos y cada uno de los temas. Y desde luego que me voy con ese agradecimiento a ustedes, por supuesto a los ciudadanos con esa confianza y por supuesto también con esa comprensión de poder ir gradualmente recuperando la ciudad hasta poder entregarla mucho mejor. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias Adriana y muy buenas noches a todos. Bueno, como usted vio esta noche nos acompañó el alcalde de Mérida, Renato.